¿Qué tal? Bienvenidos a un breve boletín informativo de Terraza de Noticias. Una jueza dispuso el retiro de los billetes electrónicos a tres miembros de la familia López Pilarte, acusados por el Ministerio Público de integrar una presunta red de lavado de activos provenientes del narcotráfico. En otro tema, el director de la DGI está en pausa de temas sobre impuestos de Netflix, Amazon y otras plataformas. Todos los detalles de estas y otras informaciones en la emisión nocturna a las 10. Les esperamos.